buenos días mi gente hermosa como amanecieron el día de hoy por acá amigos les cuento que está nubladito frío no ha salido el sol nos había hecho un clima increíble no está así frío frío no pero si está nublado porque cuando sale el sol si calienta un poquito más y está más rico afuera pero ahora no está un poquito nublado pero buenos días como amanecen nosotros seguimos por aquí visitando a los muchachos amigos no les he grabado todas las cosas porque ya saben amigos que quiero disfrutarlos también pero si les he grabado muchísimo ustedes les consta que les he grabado mucho ayer llegaron los papás de brian y nada en la noche pasamos lo más de bueno con ellos charlando porque ellos llegaron y después nos pusimos a cenar con ellos y a charlar y a contarles todas las cosas ella preguntándonos y todo lo que hemos hecho en porque ellos tenían el vuelo para el 25 pero en la noche porque ellos van a pasar con gigi y con brian para el 31 para que no estén ahí aquí solitos y nosotros pues pasamos el 25 el 24 y 25 con ellos así que nosotros ya en unos días ya nos vamos y se quedan ellos aquí y les ha listo su habitación en el cuarto de la bebé nada amigos ahora ya tomamos cafecito ya desayunamos porque ya son las van a ser las 12 entonces me estaba por acá alistando y todo ya saben que después del desayuno se pone a charlar a hablar y todo pero voy a acompañar allí y bueno vamos a ir todos pero yo voy a entrar con gigi porque tiene una cita en el doctor creo que no más le va a medir y le va a para que sienta el corazón y eso me parece que no más es eso pero pero bueno así que aquí les va a grabar un poquitito para que nos acompañen el día de hoy a otra cosa que quería comentarles era que me preguntaron no armamos la cajita de regalo que le dimos allí y se acuerdan uno de los juegos que le dimos a brian y que eran de las pistas era de un se llama bassinet es como un moisés como una camita para que ella la tenga a un ladito de la cama pero lo chévere de esa que ella la puede meter o sea tiene las patas como así a ver no creo que la vaya a armar todavía no no creo pero bueno a ver si yo les pongo para con una fotito pero tiene las patitas como mentidas como en l para poderla meter dentro de la cama y en un ladito tiene como si fuera una puertita para poder ella tomar el bebé o ponerlo y también para si lo quiere dejar ahí pues ya le cierra la puertita y como una malla que le abre y le cierra súper cómodo ahorita en estos días amigos súper cómodo yo no tenía eso yo tenía solamente la cuna a un ladito y ya le bajábamos lados los barrotes los rieles se los bajamos un poquitito así pero ya pero ahorita en estos días pues hacen muchas cositas cómodas por aquí alistando porque quiero quiero lavar hay unas cosas que yo voy a dejar hay cositas que yo voy a dejar y hay otras pues que no va a llevar pero para que queden limpias me puse mi gorrito y todo porque aquí en el hombre está haciendo frío pero no sé si Gigi necesite lavar ella no le dije que viniera sino que ese ruido que se oye es el calentador la calefacción está aquí va a lavarlo clarito primero y mira Gigi le está lavando toda la ropita que le han regalado al bebé de los dolfins ya saben cuénteme aquí en los comentarios amigos si ustedes cuando compran ropa nueva si ustedes la lavan porque estamos hablando ayer con brian y él dice que porque nosotros la ropita de bebé nosotros la lavamos cuando cuando pues que no la regalan o que la compramos pero la ropa cuando uno la compra nueva de para uno adulto yo no me acuerdo que en colombiano está supuesto uno a sea que nadie la ha usado es nueva entonces nosotros la verdad que no lavamos la ropa nueva gracias a dios pues que nunca nos ha pasado nada ni suprimos así de cosas de nada pero pero si es buena idea de pronto lavar la braya nos estaba diciendo que mira es que aquí me acordé ahorita porque aquí tiene la cobijita que le dimos entonces él me estaba diciendo yo le hago bueno ponerla ya para lavarlo aquí hay que salir preparados miren gorrita de fercho bufanda para él para mí guantes porque fercho mejor dicho se le infiran esas manos y yo me voy a asegurar de llevar mis dos guantecitos pero le voy a meter por acá en una bolsillo si no se va a dar frío no va a dar frío aquí hay que salir súper preparados si mejor llevemos este papel más saludado en el canal que se me hizo mi gorrita aquí metí todo te las a poner ya cuál quieres porque está esta cuando sale mejor esta está bien mira hasta para escoger amigos buenos días amigos buenas tardes si mira está así se ve más es que no me he rasurado para que me proteja más del frío bueno no no me he rasurado porque estoy de vacaciones no me gusta de vacaciones el hombrecito bueno entonces ya estamos listos yo creo para irnos así ah mami acuérdate que hay que bajar esas son las umbrellas por si acaso por si acaso ya conoce tienes en el carro tengo como cuatro ay mire amigos estamos en el doctor ella ella pensando en pasear y como le parece que está lloriendo entonces dice que no se nos olvide la sombrilla mire aquí está la muchacha lista para que la chequeen ya la pesaron y pesa bastantito no está bien está bien hace una semana fue la primera vez que me empecé yo mismo en la casa y que había subido pero ya cumplo 22 semanas pero está bien mami 7 libras ha subido ha subido bueno y de nada a 7 7 libras subió como les parece amigos como 3 kilos y medio pero yo la siento de verdad que más grande eso le preguntaron que si la siente le tomar una presión la tiene perfecta gracias a dios y ahorita viene la doctora i'm enjoying this weather yeah so usually we say um 20 weeks um we'll start to measure cause you're but because you're right there we'll do it next time ok ok yeah yeah i think friday i'm yeah friday 22 weeks you know what let me do a measurement cause it's a little higher than i would expect it to be which is fine everybody's a little bit different in their measurements ok yeah i feel it too i'm like you're supposed to be all the way up here i mainly feel the movements under my uh belly button and they told me she was at the 37th percentile at the scan so ok yeah so all sounds good she's gonna cry i don't have the right hormonal balance to not cry right that one i don't have the right hormonal balance to not cry this is the first grand baby uh yes my brother is also his wife is pregnant she's six weeks ahead okay but i'm her yeah i'm her girl i'm the only girl she's having a boy i can tell you i have kids and my brother have kids it was different than my mom yeah that's what somebody was telling me they're like this is her grand baby yeah it's just different it's different when your daughter has a baby yeah yeah amigos sin palabras algunas de ustedes ya oyeron porque va a ser la unita vez que la pueda ya me voy yo y no y no voy a poder escucharle pero ay no ese sonido esta lista ya esta lista para pasear amigos ella es la única que igual que la madre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¡Está practicando su español! ¿Cierto? ¿Qué más? Oh, es que él sabe japonés, ¿verdad? Japón. Porque tú viviste ahí por muchos años. 6 años. 6 años. I want to go, that's my dream. Ellos vivieron en Japón por 6 años, entonces él sabe un poquitito de cositas japonesas, ¿verdad? I like this city. Gigi was telling me that it came, it was, the weather was nice. Maybe when it's sunny. Yeah. Oiga, amigos, con razón el papá, el papá de Brian nos estaba diciendo que no era un lago. Es una entrada del mar, ¿verdad? Sí, pero muy, muy dentro de la, está como muy dentro del, de la guerra. ¿Quién dijo que no se puede decorar en cualquier lugar? Vean. Ellos tienen ahí decorado, porque es que hay gente que vivía aquí, en los botes. Wow, mira. Ay, casi todos los tienen decorados, mira. Ah, mira qué bonito. Qué lindos. Pero es que ellos viven ahí, papi, yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Hay unos que viven ahí, vinimos hasta acá, hasta el final del muelle. Mira, y allá las torres, ¿qué serán esas torrecitas? ¿De qué serán? Pero no se ve de acá abajo, porque está muy nublado. Miren, amigos, el, miren la diferencia. Este, este no es natural, ¿verdad? No. Miren aquel, cómo está. Así está el pobre árbol de Jamie y Jenny, ya se le secó. Se les está secando. Es que ya ahora... Es que ya ahora... Es el de la puerta para mí. Sí. Es cierto. Ese sí es real, mira. Ah, mira, este también se está secando. ¿A quién le regalarían esos carros? Mírenle ese moño encima. Look, that's it is. ¿Es tu regalo de Navidad? Mire, un regalo de Navidad. ¿Es tu regalo de Navidad? ¿Es tu regalo de Navidad? ¿Es tu regalo de Navidad? Look. Did you show the ball on top of the car? Yes, she thought it was her. She thought I was giving that to her. Look at that. And they put it here, next to the tree. And they put it here, next to the tree. Give it a try. But if we stay like this, you know what? But I don't want to seize the moment. So that's what it's worth. Give it a try. If you show me this, I'll give you that. Everything we ever wanted. And they put it here, next to the tree. Give it a try. And if we stay like this. Then I don't want to seize the moment. So that's what it's worth. Ay, ve uno cositas como tan raras, diferentes y todo. Ay, esta tiendita de perros. Miran eso. Puros perritos. Se parece, en verdad, este pedazo se parece a los pueblos de uno. Así, con todas las tiendas y todo lo pegadito, todo pegadito así, junto. Es real, pero con mentiras, ¿verdad? Porque esto es de... ¿Lo dos es real? No, esto es de mentira. Bueno. Yeah, this is real. These two are real. Don't you think so? Ella está chequeando, a ver, si es real o no. No, dice que no. No, es real. Y dice que huele a de verdad. They have spray scent. No, it looks real. Se ve como de verdad eso. Está muy bonito. Me gusta. Una tecnidad más tarde. No, 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 no. ¿Por qué, papi? No. No. Amigos. Te sacaste de la basura. Oiga. Amigos, ¿cómo le parece que yo estaba aquí? Paseamos, fuimos a comer comida salvadoreña. Y ya, me venimos para acá. Decidí, se puso a hacer. Se fueron para el supermercado. Y ella va a hacer que unos postres. Va a consentir a Brian haciendo recetas, ¿verdad? You just go like this. Recipes for your son. Your daughter-in-law. Está haciendo recetas. Va a hacer que un postre, que no sé cuánto. Y yo estaba aquí editando en la computadora. Ellos se desaparecieron. Yo no sé. Eso fue una cosa, una cosa. Ustedes dos. ¿Qué? ¿Cómo tú les avisaste? ¿Tú les dijiste? Sí, yo les llamé. Bueno, yo le pregunté si se capri tú bien. Y yo le dije, no, yo le dije tomorrow. Y le dije, ¿compran las marinas quejas aquí? O sea, ahorita que fueron. Ella me preguntó ayer. Y le dije, no, ¿qué? ¿Cómo? A cantarle, cantarle. Hicieron todo de espaldas mías, amigos. Y entonces, yo estaba aquí editando, tranquilita, La Casa en Silencio. Llegaron ellos con las compras. Cuando de repente empiezan a cantar. Y yo pensé que era cumpleaños de ella o de él. Y mami estaba toda confundida. Y yo estaba como que, ¿qué está pasando aquí? Cuando se empiezan a abrir, así a mí. A mí. Soy yo. Miren, amigos, lo que me trajeron. She has so many candles and so little cake. Y... Three flavors. Four flavors. De cuatro sabores, amigos. Téngala. Pa' que no se vaya a resistir a Nicolás. Oh, happy birthday to me. Es pa' la tercera vez que lo prendemos. Sí, porque al principio, pues yo, ellos estaban grabando, pues, con su teléfono. Y yo soplé las velitas. Después suena la S, mami. Después se nos olvidó tomar fotos. Nos tocó prenderlo. Y ahorita, tocó sacarlos de la basura. ¡Qué cochino! No, 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 ya, ahora sí. No creo que hay una cuarta vez. Tell me, what are you doing? I'm making haystacks. Okay. It's made with chocolate. Mmm. Chow mein noodles. Peanuts. Oh, my God. I'm gonna mix it together and put it by clusters on a cookie sheet. Are those like cookies? It's like a candy. Sweet, salty type candy. Mira, como un tipo de dulce, de candy. Un tipo de dulce. As soon as it's set, Brian could eat it. Couple hours. El, 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 ella consiente a Brian. Brian and his brother's favorite. Favorite, okay. Who's which brother? Both brothers. All of them? Mmm. All of them like haystacks. That was my first time when I tried it, so. Mmm. Maybe I'm looking for my favorite too. It's very easy. You'll be able to make it. You have to try it. Learn, Gigi. First time to try it. You have to learn from her. Mírenla. Okay, I'll give you cream cheese. He said surprise me. So I said, okay, I'll give you the cream cheese. Don't give him cream cheese. Mira, Gigi va a repartir ya esto. Pero yo estoy viendo la que a ella, mira, le echó, le echó las, estas de maní, las cacahuates. Vamos a ver qué más le echó. El chocolate lo derritió en el microondas. Se ve como fácil, mami, eso. One of these chocolates has cream cheese in it and I don't know which one it is. Like this one is all cream cheese. Cream cheese. Yeah, but there's one that has chocolate and cream cheese. So you leave it overnight or you put it in the freezer? In the freezer. If there's room in the freezer, if not, I'm going to put it in the refrigerator. Ah, que va como un dulcecito. Amigos, ¿y saben qué es esto? Mira. Miren, esto es noodles. Choumaine noodles. Vamos a probarlos mañana, a ver. Si deciré, me da. Right? Deciré. Are you going to give me one tomorrow? To try it? Yes, I do. I do all of them for Brian. No. But I'm not here. I said I was good. I wanted to make them tonight so you could try them. Ay, tan bella. Mire, ya las, por eso lo está haciendo hoy. Que pa' que yo los pruebe mañana. Al día siguiente. Buenos días, amigos. ¿Cómo amanecieron? Mira, nosotros vinimos aquí a ese diner a desayunar con ellos el día de hoy. Pero está fresquito. Bueno, amigos, mira. Deciré, encontró este bakery. Mira. Uy. Mira. Ah, ella no quiere irse a sentar. Vaya, vaya. You have to follow him. Ya nos van a dar la mesa y decir, y yo queremos quedarnos aquí. Go and follow him. Mira, papito. Este me gusta. Coconut cheesecake. Yeah. Caneloni cheesecake. Oh, yeah. All of them are cheesecake. What chocolate cheesecake? Listo. Ay, nos tocó junto al arbolito. Tiji. Tiji te dio como un saúchito de pollo. El skillet. Thank you. Percho pedió los guapos. Ya pedió como un hamburguesita de... Is that a hamburguesita regular hamburguesita? Or chicken? What is this? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parmesan cheese. Oh, I told you what she gets. Oiga amigos, Brian está trabajando. Él tiene que trabajar para mantenerlo. Para pagar nuestro ensayuno, qué pecado. Sí, no, pero... No, pero sí estuvo con nosotros ayer en la tarde cuando fuimos a comer y eso. Un rollercoaster. So dramatic. Oiga, esta conductora nos va a matar. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Tienes los paquets de nuevo. ¡Uy! ¡Cristas! ¡Merry Christmas, Gigi! ¡Merry Christmas, Gigi! Vean, le llegó un regalo. El cambiador. Este es el que quiere poner allá en el mueble. No, pero venden un cover, ¿verdad? Para eso. Sí, hay que comer. Varios covers. Para cubrirlo. Ah, mira, tiene esto. Para que no se resbale. ¿Cierto? ¿No tendrá un velcro o...? Sí, pero sí, sí tienes el cover. Bueno, el cover yo creo que llega hasta acá. ¿Quién sabe? Tienes que leer ahí. Ya está todo esto arreglado, amigos. Mire. La mamá desde las 5 de la mañana arreglando eso. Sí, me levanté hoy súper temprano. Pero mire, le puse esto acá. Por si el viento vuelve y lo tumba, Gigi. Pero ya está pegadito. Así que lo puedes poner o lo puedes guardar. Yo creo que ya lo voy a guardar. Ya lo voy a guardar porque ya... Ya se pasó la luz. Ya se pasó la luz. Ella ya colocó todo su hermosa. Ajá. Lo hice. Ella recogió todos sus ornamentos antes de venirse para acá. Porque ya se regresa el 3. ¿Verdad? El 3 de diciembre. Cuando vuelve a casa. Entonces ella no quería recoger cuando llegara a casa. Es muy juiciosa. A mí sí me toca llegar a recoger todo. ¿Y a mí? Hasta Reyes. Hasta Reyes, el 6 y ya. Todos los días haces esos ejercicios. Porque ella tiene miedo... Del dolor. Tirarte con los brazos. Ajá. ¿Y algo así? Sí. Sí. Ah, se siente bien en tu baño. Ajá. Para que le ayude. ¿Y los hace todos los días? Hace todos los días. Si no camino con ustedes. Ah, sí. Porque caminar también le ayuda mucho. Nana me ayudó también. Me costumió caminar cuando estaba embarazada. Porque estaba tan miedo de la dolor. Nunca tuvieron una bomba antes de tener una embarazada. No. Eso... Sí, lo hicieron. No. Esa bola, ¿verdad, amigos? Que no existía. Esa bola... Existe hace... ¿Qué? ¿Va? Maybe 15... ¿Ves? ¿Ves? Deciré... Agree with me. Esta nueva generación. En los squats. Todos los días. A ver. Enseñame. Con Brian. Ah, es que necesita a Brian para hacer ese ejercicio. Brian ya llegó del trabajo. Estaba... Estaba caminando. Estaba caminando. Como todo. Estaba caminando a la... A la nana, pero... No, pero paró un poquitito. No se la llevó. No se la llevó. No se la llevó. No se la llevó. Entonces fue a caminar. Ah, se devolvieron. Mire, hombres. Hombres, ayuden a sus esposas para que sea más fácil para ellas cuando vayan a tener el bebé. Miren. Mire. Mejor de aquí para allá. No. y ellos hacen este ejercicio viendo la televisión junto a nana cuántos hiciste mami 20 ay yo tengo que mirar aquí en el vídeo yo conté 5 déjame que de la tu suegra quiere que pruebe los dulces miren amigos nosotros vamos a probar mira pero está rico sí crunchy mmm mmm but they're good they're supposed to have um butterscotch in it too sabe como una galletita como la galletita china está muy rico y está muy fácil de hacer y háganlo está súper fácil ella derritió el chocolate en el microondas y compró las los números estos como de galletita y los revolvió yo les mostré aquí a ustedes con los cacahuates con el maní y está bien rico lo pueden hacer yo puedo hacer con los picantes probablemente me gusta los picantes mmm es que es un set de varias verdad no nana está más lazy mirela ellos están hipnotizados embobados en esta película dice que nana le ayuda a veces a hacer sus ejercicios cuando no está brayan sí a sí lo que es sí sí yo ¡Gracias por ver el video!